Bueno, vamos allá, vamos a Barranquilla, chicos! 2. 2. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 15. Con la pollera colorada Yo me siento contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da, tiene color hueca del amor, y mucho bueno la divina, con el baile, con el sol y con el sol que caminan, con la polla de la cora, de aquí, para allá, con la polla de la cora, 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 con la polla de la cora. Con la polla de la cora, 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 con la polla de la cora. Con la poquera colorada 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 ¡Gracias! ¡Gracias!